Bien, señoras y señores, continuamos desarrollando las noticias y ahora es tiempo de conocer los hechos más relevantes de las últimas horas en el ámbito policial. Zona Operacional 1, seccional primera, hurto en interior del vehículo. A la hora 18 de ayer se recepcionó denuncia de hurto desde el interior de un automóvil Opel Vectra de una batería de 12 volts. Según manifestó la víctima, próximo a la hora 16.30, en momentos que concurrió hasta su vehículo, notó que el mismo estaba con la puerta del chofer dañada, pudiendo apreciar que el capó se encontraba abierto y al levantarlo se percata que no contaba con el objeto denunciado. Presume que el hecho ocurrió en la noche luego de la hora 0.30, ya que el auto se encontraba en perfectas condiciones el día anterior y también porque en la noche escuchó ruidos. Personal de policía científica realizó relevamiento correspondiente en el lugar, de acuerdo a disposiciones en vigencia, se derivan las actuaciones a la dirección de investigaciones, se trabaja en el hecho. Seccional segunda, hurto en finca. En el día de ayer se recepcionó denuncia de hurto de 60.000 pesos uruguayos y 5.000 dólares americanos y 5.000 pesos argentinos. Desde una galería en el patio de una finca de calle 33, en circunstancias que su propietaria realizaba Fagina, dejando bolsas varias en la galería donde una de ellas contenía una riñonera color negra y en el interior la suma de dinero hurtada. De acuerdo a coordinaciones, se hizo presente en el lugar del hecho personal de delitos contra la propiedad de la dirección de investigaciones, haciéndose cargo de las demás actuaciones. Se practican averiguaciones. Zona Operacional 4, seccional séptimo a Bella Unión, faltante de equinos. Próximo a la hora 16.40 de ayer, una persona del sexo masculino mayor de edad radicó denuncia por el hurto de dos equinos, los cuales se encontraban atados con una cuerda en un campo lindero a su finca en Mevir. Él o los autores del ilícito debieron desatar las piolas para llevarlos, ya que no había ningún tipo de daño en la estaca donde se encontraban atados. Enterada la señora fiscal letrado ascripta del primer turno de Bella Unión, dispuso que continúen las actuaciones de surgir novedad, volver a enterar. Zona Operacional 4, brigada departamental de tránsito, siniestro de tránsito grave. Próximo a la hora 21.20 de ayer, se concurrió a Juan Bautista Torres, esquina La Valleja. Por allí haberse originado un siniestro de tránsito entre un automóvil marca Volkswagen, modelo Saveiro, y una motocicleta marca Wiener, 125 centímetros cúbicos. Al arribo de esta policía, se encontraba una unidad de emergencia móvil, atendiendo a una persona del sexo femenino de 15 años de edad, conductora de una motocicleta siniestrada, la cual presentaba fractura expuesta de rodilla, siendo trasladada a un sanatorio particular. La misma llevaba como acompañante a una joven del sexo femenino de 17 años, la que fue trasladada por una unidad de emergencia móvil al nosocomio local. De acuerdo a lo manifestado por el conductor del automóvil, involucrado en el hecho, una persona del sexo masculino de 57 años de edad, el mismo circulaba por calle Juan Bautista Torres, con dirección hacia el sur, llevando como acompañante a una niña de 4 años de edad, y la motocicleta marca Wiener circulaba por calle La Valleja, con dirección hacia el oeste, impactando ambos vehículos en dicha intersección. Se hizo presente en el lugar, personal de policía científica, realizando relevamiento correspondiente. Se realizó espirometría a ambos conductores, arrojando resultado negativo cero para los dos. Consultados los centros asistenciales sobre el estado de salud de las víctimas, manifestaron en el sanatorio privado, que la conductora de la motocicleta presenta fractura miembro inferior derecho, mientras que su acompañante, atendida en el hospital local, fue dada de alta, presentando politraumatismo leve. Entenada la señora fiscal letrado adscrita del segundo turno, dispuso interrogar a las menores en presencia de sus responsables, y también a estos, referente a por qué las mismas, siendo menores de edad, circulaban en una motocicleta. Coordinar médico forense para las lesionadas, que los vehículos sean entregados bajo recibo, luego de que presenten la documentación correspondiente que justifiquen su propiedad, verificar la existencia de cámaras y testigos en el lugar del hecho. GRT Bella Unión, hurto de combustible, detenido, infraganti. A la hora 13.40 de ayer, las circunstancias que se realizaban recorridas por calle Eduardo Ferreira, entre Avenida Artigas y Aparicio Sarabia, se recibió información por parte de una femenina, que en el lugar del hecho, un cuidacoche, se había revisado su motocicleta, y se dirigía a otras motos del lugar. Atento a ello, se procedió a ubicar al autor del ilícito, donde se sorprendió a una persona del sexo masculino de 20 años de edad, sustrayendo nafta en una botella de plástico, aproximadamente 2 litros, desde una motocicleta que allí se encontraba estacionada. Por tal motivo, se procedió a su detención y traslado a seccional séptima, para continuar con las actuaciones. Realizadas averiguaciones en el lugar, fue ubicado el propietario de una motocicleta, a la cual le estaban sustrayendo combustible, a quien se le tomó denuncia correspondiente. Entedado a la señora fiscal letrado, adscripta de primer turno de Bella Unión, dispuso que el indagado ingrese en calidad de detenido, acta a los policías aprensores, relevamiento de cámaras por parte de policía científica, y en el día de hoy, a la hora 9, a conducirlo a sede de fiscalía, con asistencia letrada, se ampliará.